Las intensas lluvias que se han registrado de manera constante en Michoacán durante los últimos días han originado la muerte de seis personas que de manera imprudente cruzaron ríos o arroyos con corrientes crecidas. A raíz de las lluvias, te puedo decir que han sido cerca de seis personas las que han intentado cruzar quizá por alguna negligencia los cauces de los ríos. No hemos tenido víctimas fatales por concepto de inundaciones o que haya sido lluvia como tal. El director de protección civil estatal, Nicolás Alfaro Carrillo, informó que las lluvias originaron también el desgajamiento del 70% del Cerro de las Cruces en el municipio de Cualcomán, donde por fortuna no había ningún poblado cercano. El nuevo Código Electoral de Michoacán contempla candados para impedir que candidatos independientes que podrían participar nuevamente en el proceso del 2015, después de 70 años de la desaparición de esta figura, no reciban recursos de procedencia ilícita. Está totalmente prohibido que reciban cualquier tipo de donación en efectivo, en metales, en oro, plata, etc., o en piedras preciosas. Y eso lo que va a facilitar a los institutos electorales es precisamente indagar y verificar que las transferencias sean a través de cheques o transferencias electrónicas. En entrevista, Juan Marcos Dávila Rangel, secretario de Estudio y Cuentas del Tribunal Federal Electoral y Poder Judicial de la Federación, dijo que las candidaturas independientes son más viables en los municipios. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV. La Secretaría de Educación y de Salud trabaja coordinadamente desde el 2006 en Michoacán, impulsando el proyecto Aprendiendo en el Hospital para que pequeños que se encuentran internados en algún hospital reciban educación y así no se retracen en sus estudios, informó Amelia Ledesma Díaz, coordinadora del programa. Es un programa que tiene como objetivo contribuir a la disminución del rezago educativo de los niños, niñas y jóvenes que por motivos de salud no pueden acudir al aula regular. En los hospitales se les brinda atención educativa para que los niños al regresar, al reincorporarse a sus escuelas regulares, lo hagan sin un retraso. Durante el ciclo escolar 2013-2014 se benefició a más de 2.400 pequeñines, principalmente pacientes del área oncológica y nefrología. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. La delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor mantiene la verificación y vigilancia en los bares, antros y centros nocturnos en Morelia. El fin de semana fueron clausurados dos establecimientos por violaciones a la Ley de Protección al Consumidor, informó Miguel Idelfonso Mares Chapa. El día viernes llevamos un operativo conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se realizaron diversas verificaciones a dos establecimientos. Uno es Exceso y otro es el Centenario, donde por no cumplir con la Ley de la Federal de Protección al Consumidor, tuvimos que suspender operaciones en esos dos establecimientos. El delegado federal explicó que estas acciones, donde también se inmovilizaron bebidas, fueron realizadas en coordinación con personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría de Justicia de Michoacán realizaron la madrugada de este martes operativo sorpresa en siete centros penitenciarios de la entidad para detectar armas, droga o cualquier sustancia prohibida. Los operativos encabezados por el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, se registraron durante las primeras horas de este martes en diversas áreas de los penales con la finalidad de ubicar objetos no autorizados al interior de los centros de readaptación. De manera extraoficial, se conoce que entre los materiales decomisados se encuentran teléfonos celulares, diversas puntas de fierro, algunas botellas de vino y herramientas fuera del área de talleres. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Con la presentación de 51 proyectos por un monto de 22.350 millones de pesos a legisladores federales para que los recursos bajen y se puedan concretar en el país, constructores de Michoacán mantienen una alta expectativa de que durante el 2015 se atraigan mayor número de obras para la entidad. La propuesta de inversión del gobierno del Estado es de 11.554 millones de pesos. Sumado a la propuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hablamos de 22.356 millones de pesos. Esto, les repito, son proyectos que es necesario en algunos, en muchos ya está el número de registro de la Secretaría de Hacienda, que eso es ya mucho más seguro de que se autorice. En rueda de prensa, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Michoacán dijo que a pesar de esta importante inversión, es urgente que el gobierno estatal liquide el adeudo que tiene con ellos, mismo que pudiera superar los 100 millones de pesos. Para Coasar TV, Sandra Sáenz. En el marco del Día Mundial de la Juventud, la Organización Internacional Vive México, en conjunto con el Instituto de la Juventud Moreliana, lanzaron la convocatoria para los jóvenes del país y del exterior a participar en el magno evento Vive el Mundo, que tendrá lugar en agosto. En el marco del Día Mundial de la Juventud, que es el 12 de agosto, la Organización Vive México y el Instituto de la Juventud Moreliana, el Ayuntamiento de Morelia, convocamos a los jóvenes de México y diversos países a participar en este magno evento, que tendrá lugar el 15 y 16 de agosto del 2014, en el Auditorio de Usos Múltiples de la Universidad Michoacana. En rueda de prensa, encabezada por Pablo Sánchez Silva, director del IJUM, y Alberto García García, director de Vive México, informaron el objetivo de la actividad es fomentar la competitividad desde la capital michoacana para el resto del mundo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. Son temas y circunstancias distintas los asuntos de José Manuel Mireles Valverde y el de Rodrigo Vallejo Mora, comentó el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar. Lo que he visto en los medios es que lo agarraron con armas, por supuesto que debe de ser un trato diferenciado porque cada asunto es particular. En un caso hay una foto, en otro caso hay armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Ante la detención de Mireles Valverde, en menos de 24 horas, tras su anuncio de avance en Lázaro Cárdenas y Morelia, y el no atrapar al principal líder criminal en el Estado, el legislador mencionó, esto se dio porque uno sí era visible y sabía dónde estaba. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. Sarbelio Molina Vélez, diputado local por el Partido Nueva Alianza, y Gerardo Herrera, presidente del Grupo Facto, alabaron que en junio el Congreso del Estado decretó 10 reformas a 10 ordenamientos, entre las que se encuentran la Ley Orgánica Municipal, que mandata a los ayuntamientos se conformen una comisión contra la discriminación. Creo que es un excelente avance, por eso quisimos darlo a conocer, y ahora lo que nos corresponde, lo que nos toca, es estar al pendiente de que todos los ordenamientos que se dieron a conocer, que ahora ya son leyes, lo cumple el Ejecutivo y los municipios. Gerardo Herrera, por su parte, aplaudió el trabajo de la 72 legislatura que coloca Michoacán en el primer lugar en plano a nivel nacional. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV. Integrantes del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México Alzando Voces se manifestaron en el interior del Congreso del Estado para exigir a los diputados la aprobación de la Ley contra las Desapariciones Forzadas. Exigiendo la presentación con vida de los familiares de Pedro Jiménez, Jaime Reyes, Miguel Chávez y de Deysi. Se cumplen tres años de la desaparición de ellos, y estamos también haciendo una exigencia a esta legislatura porque apruebe la ley contra la desaparición forzada. La mujer recriminó que la iniciativa de ley tenga 11 años en la congeladora y no se avance en el tema. Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV.